Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Los prejuicios son la razón de los tontos. Todos estamos llenos de debilidades y errores, perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías, es esta la primera ley de la naturaleza. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Los que pueden hacer que creas absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades. La ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Dios mío, líbrame de mis amigos. De los enemigos ya me encargo yo. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. El paraíso es donde estoy. Vale más arriesgarse a salvar a un culpable que condenar a un inocente. En el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra. La más temible de las enfermedades del alma es el furor de dominar. La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Quien se venga después de la victoria es indigno de vencer. Cambia de placeres, pero no cambies de amigos. A los vivos se les debe respeto, a los muertos nada más que verdad. La indolencia es dulce y sus consecuencias amargas. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo. El trabajo nos ahorra tres males, el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Los celos cuando son furiosos, producen más crímenes que el interés y la ambición. Para los malvados, todo sirve como pretexto. Ningún problema puede resistir el asalto del pensamiento sostenido. El amor propio, al igual que el mecanismo de reproducción del género humano, es necesario, nos causa placer y debemos ocultarlo. Mi vida es una lucha. La ilusión es el primero de todos los placeres. La comodidad de los ricos depende de un suministro abundante de los pobres. El ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. La más temible de las enfermedades del alma es el furor de dominar. El que no es justo es severo, el que no es sabio, es triste. El aprecio es algo maravilloso, hace que lo que es excelente en otros pertenezca a nosotros también. Piensa por ti mismo y deja que otros disfruten del privilegio de hacerlo también. El pobre no es libre, en todas partes es un siervo. El mayor consuelo en la vida es decir lo que se piensa. La decisión más importante que hacer es estar en un buen estado de ánimo. Los hombres siempre estarán locos y los que piensan que pueden curarlos son los más locos de todos. La fe consiste en creer cuando creer está más allá del poder de la razón. No podemos desear lo que no sabemos. No sé dónde voy, pero estoy en mi camino. Sé valiente, proclama en todas partes, solo vive en quienes se atreven. El hombre es libre en el momento en que lo desea ser. El paraíso fue hecho para corazones tiernos, el infierno para los corazones sin amor. Los hombres somos iguales, no es el nacimiento sino la virtud lo que marca la diferencia. La perfección se alcanza poco a poco, requiere la mano del tiempo. Los necios admiran todo en un autor de reputación. Para tener éxito en el mundo no es suficiente con ser estúpido, también debe ser educado. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola. La opinión ha causado más problemas en esta pequeña tierra que las plagas o los terremotos. Ser bueno solamente consigo mismo es ser bueno para nada. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Odio a las mujeres, ya que siempre saben dónde están las cosas. Nunca vivimos, estamos siempre en la expectativa de vivir. Si una dama dice que no, significa que tal vez, si dice tal vez, significa sí, si dice que sí, no es una dama. Raramente estamos orgullosos cuando estamos solos. La vida es un naufragio, pero no hay que olvidar cantar en los botes salvavidas. El placer da lo que la sabiduría promete. El optimismo es la locura de insistir que todo está bien cuando somos desgraciados. Todo hombre es culpable de todo bien que no hizo. El populismo es el polar que tenemos.